En la Universidad de Antioquia, Sede Sonson se avanza con el programa preparatorio en música. Esta semana se presentó en las instalaciones de la universidad una muestra de los avances que llevan a la fecha. Nosotros nos tienen preparados unos juegos musicales que están compartiendo con todos los otros chicos de las demás carreras. Son juegos diseñados para personas que no son músicos, ¿cierto? Son juegos muy sencillos, la mayoría de ellos son de memoria, ritmo y concentración, pero además al final nos tienen una sorpresa musical, que es como una muestra también del proceso que ellos han llevado acá desde que se inició el preparatorio. Este programa sirve como preparación al examen de admisión de la licenciatura en música, la cual se estaría ofertando en esta sede de la universidad el primer semestre de 2020. La idea es que los chicos que están vinculados en este momento al preparatorio accedan a la licenciatura en música por medio de un examen de admisión que tienen que presentar. Quienes no pudieron estar participando en el preparatorio se pueden presentar igual a la licenciatura, pues esto no es un prerequisito para hacer la licenciatura, simplemente es un método o un curso de apoyo para que sea mucho más fácil acceder al examen y pasar. ¿Por qué queremos abrir la licenciatura en música? Primero porque en el pueblo es muy evidente toda la parte cultural y musical, tenemos dos escuelas de música, aparte tenemos varios graduados licenciados en música y vemos que eso no quedó así, sino que vienen semilleros, semilleros. Y esos semilleros son los que queremos que se vinculen, las personas o los chicos que ya terminaron el colegio, que puedan ingresar y que de verdad ya quieran seguir pues como su carrera musical, pues la licenciatura en música es un programa oficial que la idea es ofertarlo pues acá. Uno de los aspectos a destacar es que el grupo de docentes de este preparatorio son profesionales en música de origen sonsoneño. Voy a ser parte del preparatorio de música del municipio de Sonsón, como profesora a cargo de la materia ensamble, ensamble instrumental, el semestre pasado estuvo como ensamble vocal, ahora nos vamos a enfocar específicamente al instrumento que cada uno toca. La importancia como tal de todo este proceso formativo del preparatorio es porque ya hay un movimiento cultural mucho más grande en la zona, no solamente en Sonsón sino como en los municipios aledaños de Antioquia y de Caldas. Por ejemplo hay muchas escuelas de música, muchos espacios culturales de los cuales se pueden aprovechar más teniendo una profesionalización en la música. Para fortalecer este programa se ha venido adquiriendo nueva dotación instrumental y de material pedagógico. Logramos adquirir los clavinovas que necesitábamos para dictar el curso de teclado funcional y además se van a necesitar en el largo pues en el resto de la carrera y fue una inversión altica, fue una inversión grande, más o menos de unos 29, 28 millones de pesos. Tenemos también dos tableros pentagramados también nuevos, tenemos 20 atriles y próximamente pues la idea es adquirir material bibliográfico que ya está digamos en lista de espera para que nos lo puedan asignar y el resto de instrumentos ya propiamente para la carrera cuando demos inicio a ella. Sonzón se convertiría en la tercer sede regional en ofertar esta licenciatura ya que actualmente está siendo brindada en las sedes de Urabá y el Carmen de Viboral.